Hoy vamos a ver cómo funciona la radiación en ras. Gran parte de los monumentos del juego tienen zonas con radiación, o todo el monumento tiene radiación en completo. Si no contamos con la ropa adecuada, la radiación nos matará rápidamente. Para protegernos contra radiación deberemos de equiparnos con ropa. Cada prenda ofrece un porcentaje concreto de protección. Por ejemplo, esta camiseta ofrece un 3%. Si me equipo toda la ropa, en total tendría un 22%, que se puede ver aquí. La prenda que más protege es el traje anti-radiación. Que tengamos un traje RASP no garantiza que tengamos una protección del 100% contra radiación. En algunos puntos, como por ejemplo aquí arriba, en la estación de lanzamiento de misiles, vamos a tener radiación. Para combatirla podemos utilizar jeringas, también podemos beber agua, como podéis ver disminuye la radiación, también podemos tomar píldoras anti-radiación, e incluso podemos fabricar test contra la radiación. Ahora ya sabes cómo funciona la radiación en RASP. Recuerda suscribirte si te ha gustado el contenido.